Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de Chapucero Today. México empieza a distinguirse en el escenario internacional y eso ya también trae un costo. Y es que México, sabemos muy bien, decidió no sumarse a esta estrategia absurda de Joe Biden de supuestamente sancionar a Rusia en la parte económica y llevarse a la economía global entre las patas. Simple y sencillamente México no le quiso entrar. Esto ha provocado una serie de reacciones a nivel internacional y ya también incluso una campaña en contra del presidente Obrador impulsada por Estados Unidos y sus aliados en Europa. Sobre todo acusándolo de ser un líder que presiona a la prensa, a los periodistas y que está en contra de la libertad de expresión. De esto vamos a platicar el día de hoy todo lo que está ocurriendo en este escenario con mensajes desde Estados Unidos y sobre todo esto del Parlamento Abierto que causó una respuesta contundente del presidente. Porque ya se dio cuenta de lo que está sucediendo no solo en México, sino también fuera de nuestras fronteras. Así que gracias, gracias por acompañarme durante los próximos minutos. De esto vamos a platicar. Si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con lo que detona todo esto en estas últimas horas, que es esta posición del Parlamento Europeo que se empieza a meter en temas de México. El día de ayer, en medio de este conflicto que está dándose en Ucrania, en medio de esta gran crisis internacional, hay que decirlo ya en el sector económico, todavía los eurodiputados tienen tiempo para dedicarle una discusión de lleno a lo que ocurre en nuestro país. Increíble, pero bueno. En un comunicado, el Parlamento Europeo señaló que pide a México que se garantice la protección de periodistas y activistas. Que en primera instancia dirían, bueno, es una posición más. Sin embargo, el señalamiento es directamente en contra del presidente López Obrador. Y es que es una resolución que se aprobó con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. Destacando que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. Dicen, desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora se les ocurrió hacer este posicionamiento. Pero les decía yo, aquí van en contra del presidente. Dice, el Parlamento observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades. Aluda en concreto, dice el posicionamiento, a la retórica populista. Así le dice, retórica populista del presidente Obrador en sus conferencias de prensa para denigrar, aseguran e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas. Entonces, ellos hablan de supuestos periodistas independientes que son los que están sufriendo con las declaraciones del presidente López Obrador por la intimidación desde Palacio Nacional. Esto es lo que dice el Parlamento Europeo. Los diputados advierten que la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra estos periodistas. Y repiten, independientes, y pide que las autoridades se abstengan de cualquier comunicación que pueda estigmatizarlos. La Cámara también apunta a la existencia de claros indicios, esta es otra acusación, de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de piratería telefónica como el programa Pegasus contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Sí, esto sucedió efectivamente en los exenios anteriores. Sin embargo, ahorita lo sacan, repito, porque hasta ahorita, esa es la pregunta, que sabemos muy bien lo que hay detrás, pero hasta ahorita deciden sacar todo esto que callaron durante tanto tiempo, sobre todo para acusar al presidente de andar intimidando periodistas. Y dice, asimismo, que las reformas constitucionales del sistema electoral y judicial, iniciadas por la administración de López Obrador, plantean dudas sobre la estabilidad del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, metiéndose con reformas que, por cierto, ni siquiera se han iniciado como esto del sistema electoral. Se habla así de esta posibilidad, pero ni siquiera se ha hablado de una propuesta en concreto. Estamos apenas en la reforma eléctrica y esto huele, apesta a que tiene que ver con esto, con la iniciativa del presidente que afecta, obviamente, a los intereses europeos. Parte de lo que dijeron en una breve reseña, los diputados, es lo siguiente. En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es, lamentablemente, de larga data. Pero hoy contemplamos perplejo cómo, a partir del cambio de gobierno, hace tres años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable, frente a esta trágica situación, la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Y eso es lo que quieren hacer, juntar la gimnasia con la magnesia, confundir una cosa con la otra, responsabilizar al presidente, a sus dichos, sus palabras, de las muertes que se han dado de los periodistas aquí en nuestro país. Que sí, efectivamente es una lamentable situación que no se va a ocultar. Sin embargo, pues no hay una relación de una cosa con la otra. ¿Qué es ese el objetivo principal? Esta es la campaña en contra del presidente en México y en el extranjero. Ahora, ¿qué responde? Y bueno, aquí lo que ha sorprendido, definitivamente, es la contundencia con la que se da la respuesta del gobierno de México, que, pues, ha generado muchas reacciones. Es porque sí, dejaron de un lado la diplomacia y el vamos a tratar de quedar bien con ellos a decir realmente las cosas como son y con todas las palabras que se necesitan para entender claramente la posición del gobierno de México. El comunicado señala lo siguiente. A los diputados del parlamento les dice, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Así inicia el comunicado. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se pone a la cuarta transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y que aquí no se reprime a nadie. Se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Ojo, y esto contrasta con lo que sucede justamente en la Unión Europea, en donde ellos, los propios parlamentarios con las autoridades de esta Unión Europea, decidieron censurar a los medios de Rusia, a Sputnik y a RT, porque aseguraban que estaban llevando información equivocada, información manipulada, información que simple y sencillamente no les gustaba que se difundiera allí en la Unión Europea y los terminaron censurando. Y ahora resulta que son los grandes paladines de la libertad de expresión. Sí, estas mismas personas. Por eso el presidente se refiere a la hipocresía de estos parlamentarios. El Estado no viola derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, explica. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y no enviaremos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora. Ya empieza a aparecer el tema de Rusia. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto y además se refiere a ellos a este documento como panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que le presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. Evolucionen, les dice. Dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Es lo que dice, y vamos a decirlo así, el presidente. En respuesta a este parlamento europeo, aunque es un posicionamiento del gobierno de México, hoy el presidente confirmó que este posicionamiento lo escribió él con otros funcionarios cercanos durante su viaje que estaba haciendo hacia Chiapas, justamente al sureste de México, en donde va a estar trabajando en el transcurso de este fin de semana. Así que estas, estas son palabras del presidente Obrador. Y esta es la respuesta que envía a la comunidad europea, a estos parlamentarios, quienes deciden meterse también y hablar sobre la situación en México sin siquiera tener la información correcta. Oye, el presidente, y ante la duda que tenían muchos de si efectivamente quería decir lo que dijo, con todas estas palabras y adjetivos, fue muy puntual, incluso hasta leyó este comunicado. Y esto es lo que señaló el presidente sobre estos parlamentarios europeos. Una resolución calumniosa del Parlamento Europeo. A veces se puede pensar que solo aquí, antes, era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna, pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos. Estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que a nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Es lo que señala el presidente Obrador sobre este posicionamiento que se da a conocer ayer por la noche, que confirma él, sí, efectivamente, él lo escribió. Y esta es la respuesta del gobierno de México a esta actitud injerencista del Parlamento Europeo. Ahora, no es la primera vez que el presidente habla de este injerencismo y también no es la primera vez que se habla de este tema de los periodistas que sufren en nuestro país desde el extranjero. Ya traen esta línea. Antes incluso de la movilización militar que se está registrando en Ucrania, también, así como en Europa, se dieron el tiempo en medio de la crisis para hablar de México, en Estados Unidos también. Ahí lo hizo el secretario de Estado, Antony Blinken, recordarán ustedes, incluso hasta el presidente se refirió a estas declaraciones. A través de sus redes sociales expresó lo siguiente. El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad. Porque esa es la estrategia, repito, responsabilizar al presidente por lo que dice, asegurando que lo que dice él en Palacio Nacional lleva a las muertes de estos periodistas. Esa es la línea. Eso es lo que están manejando. Eso también se maneja en los medios extranjeros y ya tienen a su mártir, que es Carlos Loret de Mola. Aquí aparece esta figura de Carlos Loret, también financiado con una empresa que tiene capital y patrocinio desde los Estados Unidos y que también trabaja en medios desde los Estados Unidos. Incluso uno de estos medios, que es el Washington Post, le dedicó toda una plana completa a Carlos Loret de Mola, asegurando que era pobrecito, además, víctima de una persecución sin precedentes del gobierno de México. El propio Carlos Loret respondió a esta plana que publica. Esto es lo que publicó el Washington Post. Periodistas en México están bajo ataque. Así lo titulan con la foto de Carlos Loret de Mola. Que dice así, agradezco mucho al Washington Post que haya publicado hoy en su edición impresa una plana completa para denunciar los ataques personales sin precedente del gobierno de México. Así lo dice el comunicado. México debe detener el actual clima de intimidación a medios. Exactamente el mismo mensaje que sale del Parlamento Europeo es exactamente el mismo mensaje que sale de los medios estadounidenses y es exactamente el mismo mensaje, aunque lo esconde o lo guarda un poquito en la diplomacia. Antony Blinken hablando también sobre el gobierno de México. Y es exactamente el mismo mensaje que llevó en la mañanera otro medio estadounidense, Vice News, con un corresponsal colombiano, para justamente cuestionar al presidente de que supuestamente, con sus palabras, estaba generando este clima tan terrible, tan malo, en contra de los periodistas que son los que manejan la información en este sistema propagandístico de los Estados Unidos, de Europa y de todos sus aliados. Y es que este sistema es el que ahorita están impulsando a todo lo que da. Está caminando a marchas forzadas con este conflicto que tienen con Rusia porque en las últimas horas lo que están buscando Joe Biden y todos los presidentes europeos es justamente responsabilizar a Vladimir Putin, no de la movilización militar ni de la invasión, sino de la gran crisis económica que ya está empezando a pegar en los bolsillos de todos los ciudadanos del mundo. Y es que las sanciones económicas de Joe Biden y de estos países europeos están generando grandes presiones inflacionarias, están subiendo, lo sabemos bien, el petróleo y las gasolinas. Y también se viene una escalada importante en los alimentos. Y como saben que esto va a generar inconformidad, ahora usan todos estos medios para culpar a el presidente de Rusia. Sin embargo, bueno, sabemos muy bien quienes están realmente informados cuál es el origen de todo esto. Incluso el presidente, el presidente Obrador habló de esta situación, de todo esto que se está viviendo a nivel internacional y sobre todo señalando cómo estos parlamentarios deberían estar ocupados en esto, en ayudar a su gente, en trabajar a favor de ellos, tratando de evitar esta escalada inflacionaria y corrigiendo los errores con estas sanciones económicas. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente sobre el mal trabajo, además, que hacen los parlamentarios en Europa. Imagínense lo que es involucrarse y no poder evitar una guerra y empezar a querer resolver las cosas. Una vez que ya se inician las hostilidades y en vez de buscar de inmediato el diálogo, la solución pacífica, empiezan con sanciones para agravar las crisis que perjudican a sus ciudadanos. Porque el precio del gas en España, de la luz, de las gasolinas en Europa, está por los cielos. Nada más para que tengan una idea, ellos pagan de 10 a 15 veces más por el suministro de energía eléctrica. Una familia española está pagando 10 o 15 veces más que lo que paga una familia en México por el servicio de energía eléctrica, por el recibo de luz. Entonces, ¿quiénes provocan esto? Malos políticos, legisladores, gobernantes. Esto no tiene nada que ver con sus pueblos. Son pueblos extraordinarios. Es lo que señala el presidente también, dejando claro eso, que finalmente todo este efecto inflacionario tiene que ver con las sanciones económicas y no tiene que ver precisamente con la movilización militar que se está dando en Ucrania. Todo esto tiene que ver con las decisiones que vienen desde la Casa Blanca y de los presidentes europeos. Incluso Putin, el día de ayer, también salió a decir esto, a informar sobre esta situación, señalando que Rusia no tiene la culpa del alza de los precios. Incluso el presidente de Rusia dijo que ellos han seguido enviando todos los energéticos que tienen contratados en el extranjero. Ellos han mantenido el suministro de gas y de petróleo. Ellos no han contribuido a la escasez del energético a nivel internacional. ¿Quiénes están impulsando esta escasez? Pues son los de los Estados Unidos en la Casa Blanca que prohíben la importación del petróleo de Rusia. Son los que están presionando para que Europa deje de comprar los energéticos de Rusia. Son los que quieren sacar esta producción del mercado y con esto se viene el alza de precios. Y eso también es lo que se adelanta. Va a suceder en el tema de los alimentos que también fue lo que le dijo Vladimir Putin es que si ustedes siguen con esto va a haber también una inflación y subida de precios con los alimentos. por estas sanciones económicas que van a continuar. Incluso hoy Biden anunció más sanciones económicas. Es decir no es suficiente con lo que ya estamos viviendo sino ahora vamos con más restricciones que van a generar más inflación en el mundo en el planeta en la economía global. Biden anunció que Estados Unidos degradará el estatus comercial de Rusia de nación más favorecida lo cual le permitiría a ese país y a sus aliados en Europa imponer mayores alanceles a las importaciones procedentes de Rusia con lo cual evidentemente en los productos donde exporta más Rusia se vendrá una escalada de precios pero si de por sí la economía ya está ahorita a marchas forzadas evidentemente lo que se espera es que sigan subiendo los precios. Por eso es que se inicia la máquina propagandística con estos medios de occidente vamos a decirlo así con estos medios que son los que están empujando la campaña en contra de nuestro presidente Obrador para decir que todo esto es culpa de Rusia para decir que todo esto es culpa de Vladimir Putin y que no es por la responsabilidad ni de los eurodiputados ni de Joe Biden ni de Pedro Sánchez ni de Macron ni de nadie de ellos porque si les cae a ellos la responsabilidad obviamente la gente que está sufriendo en los bolsillos los va a castigar por eso para ellos esta maquinaria de información es muy importante y por eso también en Europa cerraron el paso a los medios de Rusia porque no querían que se difundiera la otra información y aquí que no se le censura nada a nadie ahora resulta que es el peor país para ejercer el periodismo y la libertad de expresión así las grandes contradicciones que se manejan en el extranjero pero así también los grandes poderes que se mueven a nivel internacional y que tienen la mira ya en el presidente obrador porque no ha seguido el librito que les marcan desde la Casa Blanca bien amigos yo con eso termino les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión si les gustó el video la información les invito a que se suscriban al canal les agradezco también mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos que tengan una excelente tarde y nos vemos más adelante con mucha más información